y el respeto que cada una de ellas merece. Gracias por esta invitación y pues que sea la ganadora la mejor, porque creo que va a ser un trabajo muy difícil de un jurado calificador. Esperemos que ellas, que cada una de ellas haga un papel de hecho. Son personas conocidas por todos ustedes y que esperemos también que esta competencia no sea precisamente para dividir, vuelvo a repetir, que esto sea porque tenemos calidad, belleza y simpatía en Tuxamala. Tenemos también la presencia de la señorita Viridiana Mancilla León. También recibimos con un fuerte y caluroso aplauso a las participantes. Les damos la bienvenida a estas torencitas que hoy nos acompañan. Tenemos también la presencia de Rabicela García Benítez. Bienvenida también a esta jovencita que hoy tiene la oportunidad de compartir esta experiencia de la actividad de la Reina de las Fiestas Padres. Un fuerte y caluroso aplauso para darle la bienvenida a todas las torencitas que hoy están aquí. Tenemos también la presencia de la señorita Fabiola Baza Franco, también a la Reina de las Fiestas Padres. ¡Bravo! Bienvenida a estas torencitas y adelante que hagan su mejor esfuerzo y el jurado calificador sabrá hacer el trabajo en cada una de ellas. ¡Vamos! 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 ¡Basta!